Llegado el final de este día, que ha tenido sus altos y bajos, deseo, oh Padre de bondad, agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo del día. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, te alabo por este día vivido, en el que tu amor se hizo presente en mi vida. Vengo ante ti para que me llenes de las fuerzas que necesito para enfrentar cada lucha, para vivir la alegría que pones en mi corazón. Bendito seas, Dios Salvador, porque no tienes en cuenta mis pecados. No te apartas de mi lado. Permaneces siempre fiel a tu palabra y con ella purificas mi corazón. Gracias por ser siempre fiel y justo en todo lo que haces. Gracias porque sigues sobrando en mi vida con poder. Quiero renovar mi amor por ti, para que sigas llenando mi corazón y el sufrimiento no entre en él para desanimarme o llenarme de pesimismo. Me refugio en ti. Aunque las situaciones me golpeen y sean duras de llevar, yo sigo creyendo que tú vas conmigo y sé que contigo nada debo temer, porque lo puedo todo. Te alabo y te bendigo, porque sé que escuchas mi oración. Quiero entender mi relación contigo, como una en la que no caben los secretos, como una en la que puedo estar delante de ti, tal cual como soy. Sé que me has creado con libertad, que me has dado la capacidad de decidir y que muchas veces mis decisiones no son las mejores. Quiero pedirte que me permitas entender que me has creado para ser feliz. Hazme instrumento de tu paz para aquellos con los que me encuentre todos los días. Te pido que me regales un descanso tranquilo para reparar mis fuerzas. Señor, en esta noche quiero hacer un acto de confianza delante de ti. Yo creo que tú eres mi Dios, que eres mi amigo, mi compañero en las batallas de mi vida y en las alegrías que vivo todos los días. Quiero pedirte que me llenes de tu amor y de tu gracia. Te entrego este momento en el que necesito estar en tu presencia, porque soy un necesitado de tu amor en mi vida para vivir tranquilo. Gracias por ordenar todas las cosas para que yo sea feliz, aunque muchas veces no comprenda cómo actúas en mi vida. Envía tu Espíritu Santo al caer la noche para hacer con fruto este rato de oración. Recibo tu presencia santificadora y consoladora para sentir tu acción de amor en mi corazón. Ven a vivir en mi interior para pensar antes de actuar. No permitas que nadie me haga creer que tú te apartas de mí, que ninguna situación me impulse a sentirme lejos de tu presencia. Gracias, porque puedo sentir cómo tu fuerza me llena y me ayuda a salir adelante. No sé cómo pagarte todo el bien que me has hecho. Todo lo has creado bueno para que cada uno haga su existencia agradable y en paz. Todo lo pongo en tus manos, porque sé que no me tratas como merecen mis pecados. Te alabo y te bendigo, porque me permites descansar bien, para poder despertar mañana con mucho más ánimo y el deseo de salir adelante. Amén. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegra el arma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo, Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!